Miren, continuamos aquí con el desarrollo de este espacio. Recordamos nuestra cuenta en YouTube. Mi Osotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Lo hacemos de manera cotidiana, porque todo lo que nosotros hacemos aquí en el programa, usted lo verá indiferido a través de nuestra cuenta en YouTube. A raíz de los acontecimientos que se han dado durante la madrugada de este miércoles y que lamentablemente vino y viene a colación toda esta situación de violencia que está viviendo el pueblo haitiano desde hace meses hasta el punto de controles de barrios en Haití, donde muchos haitianos han preferido salir de esas comunidades haitianas por temor, por el temor que le tienen a su vida. Es decir, a que puedan atentar esos grupos armados contra su vida. Lo que yo le voy a colocar a ustedes a continuación es producto de lo que nosotros como medio de comunicación habíamos conversado aquí en este programa con el ex embajador de Haití en la República Dominicana, Edwin Paraison. Edwin Paraison, ustedes van a escuchar la realidad de lo que se está viviendo en cuanto a los niveles de violencia en Haití y cómo eso, de manera negativa, porque compartimos la misma isla, puede repercutir en la República Dominicana. que en eso debemos estar nosotros claro en todo el sentido de la palabra para evitar inconvenientes mayores, porque la inestabilidad en Haití es una inestabilidad en la República Dominicana, por más que se quiera. Llegar hasta la residencia del presidente haitiano, Jovinel Moïse, dice mucho del control de ciertos grupos. Se habla de que por el acento del grupo armado que entró, dicen gente ahí apostada en la casa que puede ser o de nacionalidad colombiana o venezolanos. Todos ustedes han estado escuchando por todas partes y principalmente desde este espacio que lo hemos tratado en innumerables oportunidades, esta situación de violencia que vive el pueblo haitiano. Jovinel Moïse había dado una entrevista al periódico El País hace apenas semanas donde él había dicho que su periodo terminaba en febrero del 2022. Él dijo, mi periodo termina el 7 de febrero del año 2022 y por lo tanto no saldré antes del poder. Ese control y esas denuncias que él había hecho de que había grupos y que existían grupos en Haití que querían la inestabilidad del pueblo haitiano y que lo querían a él fuera del poder. Y para que ustedes vean, esto lo declaró él a ese periódico El País y miren ahora como de manera lamentable después del hecho del asesinato de varios disparos que recibió en su residencia y de la cual su esposa está actualmente ingresada en un centro de salud que le deseamos una pronta recuperación en medio de una desgracia como la cual está viviendo no solamente el pueblo haitiano sino el mundo por completo. Una inestabilidad en Haití es algo de Estado que repercute necesariamente en decisiones importantes que se van a comenzar a tomar desde ahí pero ahora no está la cabeza no está el presidente de la república escuchen todo esto que vamos a compartir nosotros a continuación de los niveles de violencia en Haití que estuvo dándonos esas informaciones el ex embajador de Haití en la república dominicana Edwin Paraiso vamos a compartir esto con ustedes y regresamos inmediatamente para continuar con el desarrollo de este programa. si es un placer siempre Edwin ¿cuál es la real situación porque principalmente la violencia que se está dando la cantidad de armas que están moviendo esos grupos violentos en Haití óyeme de verdad que son de primer orden y muchas veces se dice hasta mucho más sofisticadas que la de la policía local. Bueno efectivamente tenemos una proliferación de bandas armadas proliferación del contrabando de armas lo cual también lleva a algunos cuestionamientos porque hay un embargo sobre la importación de armas desde Haití en Estados Unidos y la mayoría de esas armas ilegales que han llegado llegan desde el puerto de Miami desde el puerto de Florida por lo cual se ha pedido por qué los Estados Unidos no han ofrecido su cooperación tanto para controlar desde sus puertos la salida de esas armas como también cooperación en cuanto al fortalecimiento institucional de la policía haitiana visto que la policía recibe justamente apoyo técnico apoyo financiero de los Estados Unidos pero lamentablemente lo he dicho en otras oportunidades el Estado haitiano está perdiendo la guerra frente a las bandas criminales por tres razones básicas primero porque hay ciertas conexiones entre esas bandas y sectores gubernamentales o sectores del oficialismo porque en el oficialismo vemos de un lado el sector gubernamental formado por miembros del partido oficial y por otro lado el mismo partido oficial el régimen PHTK y también por otra razón es que hay un crecimiento de las conexiones entre esas bandas mafiosas con el narcotráfico particularmente esa ruta que hay hacia Jamaica y desde luego pues la República Dominicana igualmente puede salir muy afectado por la continuación del contrabando de armas desde Haití entonces es un problema serio que a través de la cooperación que los Estados Unidos ofrece a Haití y particularmente a la policía nacional debió deberían la administración Biden poner la atención y ayudar a controlar la incidencia la digamos el protagonismo que tienen ahora las bandas amadas pues tal como decías ahorita Mio Sotis pero se fortaleció mucho más o siempre ha estado fortalecido eso o no no porque lo que yo vi ahora es algo alarmante si si nunca hemos llegado a una situación tal como la estamos viviendo en Haití el fin de semana por ejemplo el fin de semana pasado esos grupos armados que se han confederado no sabemos quien tuvo esa idea pero desde el sector gubernamental es la el el oficial o el funcionario responsable del programa de desarme del gobierno un programa que nunca ha funcionado pero él tuvo la brillante entre comillas idea de confederar las bandas armadas para poder controlarlos mejor pero lo que ha dado como resultado es un maridaje entre el el estado y las bandas armadas a tal punto que esa confederación se llama G9 G9 y aliados esos aliados no están claramente definidos y por por esa razón hay mucha gente que entienden que los aliados son sectores del gobierno y sectores dentro de la policía esos son los aliados y se ha dicho que quien aparece como figura protagónica como líder de esa confederación un ex policía que se llama Jimmy Cherizier ha apodado Barbecue pues ha ha servido ha servido a la policía tiene conexiones con algunos sectores de la policía aunque que en esos últimos días se ha se ha ha estado en una en un digamos una situación muy embarazosa por la muerte de un policía en uno de de esas acciones que su banda hace y lo cual aparentemente ha provocado cierto divorcio por lo menos desde la dirección general de la policía con él pero él como una figura como un ex policía y una figura que que ahora está está tiene un papel importante en el escenario político vamos a decirlo así sigue teniendo contactos importantes dentro del cuerpo policial hay algo que a mí me llama poderosamente la atención porque si nosotros como país que hacemos frontera con Haití nos preocupa tiene que preocuparle al al gobierno haitiano cuál es la posición actualmente del gobierno haitiano bueno el solo que estaba explicando un poco el hecho de que el gobierno de manera formal pues tiene un discurso en contra de los grupos armados ilegalmente es un es el discurso que mantiene pero sin embargo no ha podido hacer nada o no ha querido hacer nada insisto en decir y que y que va a hacer con la comunidad internacional por el caso de los secuestros porque hemos visto el otro día periodistas franceses fueron secuestrados y y religiosos también la situación que se dio con los dos dominicanos y toda esa situación porque no hay seguridad para quien visite haití así es bueno hay un italiano un hombre de negocio italiano que pasó varios días me parece más de 8 días 12 días bajo secuestro pues ha sido liberado y ha sido liberado en gran parte con el concurso de los servicios de inteligencia de italia con la policía especial si pero lo que lo que no se ha dicho es que cantidad de dinero han tenido que dar eso no ha circulado no no sabemos y es un tema que interesa al periodismo de investigación de Haití porque no no es como en el caso de en el caso de los dos dominicanos que fueron secuestrados junto a a un intérprete haitiano bueno en febrero me parece fue en febrero no se ha dado dinero directamente para su rescate bueno ya conocemos la historia que una figura una mujer conocida en el sector oficialista fue quien fue a buscar a esos muchachos a los tres y y y es una persona conocida en el mundo en ese mundo de las bandas armadas de las de las gangas dominicana ella no 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 es haitiana es haitiana y es una es una una ex funcionaria porque ella fue directora de una de un organismo del estado en algún momento es una es una figura conocida y se y se mueve bien en el bajo mundo se mueve es es quien hace la intermediación muchas veces cuando hay alguna figura importante que está bajo secuestro porque el asunto es que hay varios grupos y y el gobierno no tiene el control de todos los grupos el gobierno digamos el oficialismo en Haití y tiene algunas conexiones con algunas de las bandas o o las bandas tienen personas con alto cargo que son conocidos y con quien mantienen contacto y eso se sabe en Haití y por eso hemos dicho que hasta en términos de la autoridad moral para poder luchar en contra de ese crimen que es el el secuestro el gobierno ya ha perdido la autoridad por por esas conexiones por niveles que la opinión pública en Haití pues dicen determinen que son niveles de tolerancia y de complicidad en algunos casos es cierto Edwin que por esos niveles de violencia e inseguridad que se está viviendo actualmente en Haití muchas figuras importantes han decidido estar aquí ahora viviendo en la República Dominicana sí 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 hay hay varios varios inversionistas hombres de negocio con con una trayectoria de éxito en Haití que se han instalado en la República Dominicana tanto por persecución algunos pues se sienten perseguidos por la actual administración perseguidos perseguidos políticamente pero bajo cobertura legal que se les busca se les busca expediente de que no han pagado quizás algún tipo de impuesto o que los contratos que fueron que tuvieron fueron son viciados entonces pero se sabe que algunos de estos empresarios instalados en la República Dominicana pues son personas que no que no que no no tienen digamos no ven a la actual administración con buenos ojos son considerados como opositores a la administración y ahora pues vemos que hay un sector empresarial que goza que goza de de las buenas de la gracia del de la administración pero hay otro sector empresarial del sector tradicional empresarial que lamentablemente en esos días pues ha sido muy golpeado bueno para citar un nombre para citar un nombre como por ejemplo el señor Boulos que tanto tiene actividades empresariales como también es líder de un partido político que se llama el MTV y claramente mantiene posiciones críticas y de oposición frente a la administración del PHTK si yo te preguntara porque está con nosotros aquí en la República Dominicana en cuáles aspectos tú con el conocimiento de causa que tiene le podrías decir a nuestro presidente Luis Abinader que tiene que tener pendiente varios aspectos para cuidar la seguridad del país de todos nosotros los dominicanos cuáles serían por esos niveles de violencia que se están viviendo actualmente en Haití hay que fortalecer la la vigilancia fronteriza hay que fortalecer en toda la línea fronteriza porque la esa proliferación de armas que decíamos al principio se estiman a más de 500 mil armas ilegales en Haití y las bandas criminales son bueno algunos dicen 120 otros dicen 160 de todos modos hay por lo menos una docena que están presente y activos en el departamento oeste del país que es el departamento que comprende que integra la capital y sus alrededores ese departamento oeste hace frontera con con Jiménez entonces es fácil y no no hay que olvidar que cerca de esa zona de Jiménez es el es el es el territorio de una un grupo armado conocido como los Katsa Magozo los Katsa Magozo están tienen su su zona de influencia digamos desde Coadebuque hasta hasta Malpaso hasta Jiménez y son responsables de varios atracos a camioneros dominicanos son responsables hasta de la muerte de un camionero dominicano y definitivamente van a tener digamos la tentación de vender armas hacia la república dominicana como siempre eso se ha hecho entonces esto constituye una amenaza en términos de seguridad pública para la república dominicana y definitivamente tal como decía Miosotti si hay que llamar la atención del presidente sería el punto número uno punto número uno es un control un control efectivo de la frontera entiendo que las fuerzas armadas están haciendo una labor excelente en términos de Edwin pero siguen entrando los haitianos de manera ilegal es decir que se hace en componenda con autoridades dominicanas porque siguen entrando los haitianos de manera ilegal sin tener documentación bueno es un es un digamos una situación Miosotti difícil difícil de de resolver de manera digamos totalmente eficaz porque si queremos comparar la situación de la frontera de Haití y República Dominicana con la frontera mexicano estadounidense a pesar de todo lo que tienen como tecnología de punta los Estados Unidos para controlar su frontera pero las caravanas de centroamericanos siguen llegando a México y desde México buscan la manera de llegar a los Estados Unidos no creo que digamos sea falta de esfuerzo de parte de las autoridades dominicanas o del Ministerio de Defensa sino es una situación de sobrevivencia y las personas buscan las formas inimaginables para poder salir de un país hacia el otro hay un dato que yo no quiero que se quede en este conversatorio y tiene que ver con la situación sanitaria que pasa con el pueblo haitiano ahora mismo se está realizando lo que vemos aquí en el país de los procesos de vacunación están vacunando al pueblo haitiano hay que ver la situación sanitaria digamos en dos etapas la primera etapa donde a través de la medicina natural haití demostró digamos un comportamiento que sorprendió al mundo porque al principio de la pandemia en marzo del año pasado pues ya se estaba diciendo que en haití va a haber una una situación complicada muy complicada que se preveía para mayo del 2020 que íbamos a tener 100 muertos al día yo fui una de las sorprendidas sí entonces felizmente a través de la medicina natural a través de de las los brebajes tradicionales que bueno que lo tenemos como herencia tanto indígena como africana entonces los los haitianos hemos podido digamos pasar esa primera etapa sin grandes daños sin embargo a partir de la llegada de las de las nuevas cepas las nuevas cepas brasileña y británica que se propagan mucho más rápidamente y son mucho más contagiosas severa diferencia entonces desde mayo hasta acá las las cifras de fallecimiento han digamos triplicado allá en Haití actualmente actualmente estamos ya sobrepasando los 400 fallecidos en total en total en total para que vean que de todos modos si se compara a las estadísticas en la república dominicana no nosotros llevamos mucho más si mucho más claro de todos modos de todos modos es una situación que pero para pero para la condición de Haití en ese sentido está mejor que nosotros si 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 hay que decirlo por la cantidad de muertos hasta este momento claro hay que decirlo pero hay que tomar las medidas de control para evitar digamos una deterioración una agravación de la situación y pero no escuchamos no escuchamos nada del presidente haitiano si si no ni siquiera se ha comenzado la campaña de vacunación entonces quienes se están vacunando son miembros de las misiones diplomáticas por ejemplo países como Francia como Canadá o como Estados Unidos ya han hecho venir sus vacunas para vacunar a su personal diplomático o vacunar digamos a ciudadanos de sus países pero Haití como tal no ha iniciado la campaña de vacunación a pesar de que ya el gobierno habló de contrato acuerdo firmado para la llegada de las vacunas en esos próximos días también se ha abierto se ha abierto al sector privado de la salud la posibilidad de importar esas vacunas lo cual también ha traído otro debate en el país que hay hay algo y se va a estar dando en los próximos días y meses y es que hay una parte importante que dice que no se va a vacunar por ejemplo hay muchos no solo de esa parte de los que están en Haití sino de los que viven aquí en la República Dominicana dicen que ellos no se van a vacunar y aquí el gobierno ha mostrado interés en vacunar a todo el mundo todo el que vive aquí eso hay que subrayarlo digamos bien porque si al principio el gobierno estaba un poco reticiente a vacunar a los extranjeros que no estaban en situación legal pero por lo menos después de algunas reacciones hay jerarcas católicos la iglesia protestante también hicieron escuchar sus voces y el gobierno pues después ha abierto y eso hay que aplaudirlo ha abierto la vacunación a todo aquel que se encuentra aquí en la República Dominicana que tenga por lo menos un pasaporte porque hay que registrarlo hay que ponerlo digamos en las estadísticas si pero lo normal es también buscar la forma de vacunar aunque no tengan documentación vacunar a todo el que vive aquí si si definitivamente quizás sería para otra etapa pero lo que sí entiendo que hay que aplaudir es el primer paso que el gobierno salió digamos de una posición cerrada para luego abrir la vacuna por lo menos a quienes tienen un documento pero la 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 reticencia de algunos compatriotas yo diría es un poco similar a lo que pasa en algunos sectores de la sociedad porturiquenia o la misma dominicana que algunas personas entienden que hay muchos cuestionamientos sobre el mismo origen de la del del COVID-19 y la eficacia de las vacunas y han decidido no hacerlo pero la mayoría de la comunidad haitiana por lo menos a través de los pastores porque si uno quiere saber cómo se siente la 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 comunidad haitiana hay que ir a las iglesias haitianas las iglesias haitianas constituyen el sector mejor organizado de nuestra comunidad aquí en el país y en las iglesias hemos bueno recientemente algunos pastores hicieron un debate para sus feligreses aquí en el país aquí en el país y nosotros entonces contamos en la república dominicana como con cuántas iglesias haitianas bueno si tomamos si consideramos las cifras oficiales con relación a la población que estiman a un alrededor 500 mil los inmigrantes no los dominicanos ascendencia haitiana sino los inmigrantes 500 mil de acuerdo a la última encuesta sobre inmigrantes a pesar de que esa encuesta ya tiene unos cuatro años habrá que volver a hacer la encuesta habría entonces que ponerle 500 mil más yo no creo que se haya crecido tanto de todos modos de todos modos el dominicano como muy corriente dice son muchos los haitianos somos muy feligreses a pesar de que mucha gente ven Haití bueno con lo del Vodou pero sin embargo los haitianos vamos mucho a la iglesia y cuando vamos a la iglesia vamos bien vestidos a la iglesia entonces en cuanto a las iglesias de acuerdo a lo que me dicen los pastores debe de haber centenares de iglesias haitianas centenares de iglesias y es importante decir que esas iglesias no tan solo congregan a haitianos sino hay dominicanos que se están congregando están congregando en las iglesias haitianas para aprender creol hay por ejemplo jóvenes dominicanos porque la misa la dan en creol la dan en creol la dan en creol entonces usted tiene tanto la iglesia católica a través de la pastoral haitiana la iglesia episcopal que también tiene su pastoral haitiana las iglesias protestantes como la iglesia cristiana reformada si hablamos de iglesias haitianas no se puede no citar la iglesia cristiana reformada que tiene templos en todo el territorio nacional igualmente pues las iglesias los testigos de Jehová los testigos de Jehová tienen cultos especiales en creol muchas veces o también integran a los compatriotas y hermanos aquí en el país hay un trabajo extraordinario que se está haciendo a nivel de las iglesias para orientar a nuestros compatriotas con relación a ese tema que es el tema que hace la actualidad el tema de la vacuna pero igualmente sobre cualquier otro tema donde la comunidad necesita algún tipo de orientación entonces las iglesias constituyen digamos el los espacios más efectivos más efectivos para llegar a nuestra comunidad un dato y quiero esta parte de sumo interés y ojalá puedas tener información respecto a eso ayer vimos como el expresidente haitiano es sacado hacia Cuba por situaciones complicadas de salud cuál es realmente la situación de salud del expresidente haitiano que tuvo que ser sacado en avión hacia Cuba bien con relación al presidente expresidente Aristide de acuerdo a fuentes familiares porque es un tema que personalmente he estado dando seguimiento y hemos llamado llamada solidaridad al presidente su situación no es tan complicada su situación es estable tiene COVID tiene COVID sí eso está confirmado pero se ha preferido por el lugar donde vive él vive en la zona de Tabar digamos que está casi en la salida en la salida hacia la carretera internacional bueno la internacional no sino la carretera que lleva hacia la frontera con la República Dominicana entonces porque él vive en territorio dominicano no, no, no él vive en Haití Aristide vive en Haití pero vive digamos en una zona que constituye ya la salida de la ciudad vive como en la salida de la ciudad y tan pronto uno pasa esa zona puede tomar la carretera que conduce hacia la frontera pero es una zona que también no está muy lejos del aeropuerto pero es una zona que también políticamente cuando esos grupos armados hacen sus actividades a veces hay problema de seguridad entonces se ha dicho las fuentes familiares dicen que mucho más por en términos de previsión para evitar que alguna situación de convulsión política pudiera impedir si hay alguna necesidad de que salga de su casa pudiera impedir que salga pues prefieren entonces tomar la delantera pero uno a mí en lo personal me chocó por el hecho de que uno pudo pensar bueno si no era tan grave viene a una clínica aquí en la República Dominicana que hay muchas buenas y prefirió realmente que lo sacaran en avión hacia Cuba si hay la verdad que también podría es es lógica esa esa reflexión pero estoy citando pues las fuentes familiares exactamente por lo menos en dos oportunidades es lo que que han asegurado de que su situación es estable y que no sé si las conexiones con Cuba usted por casualidad sabe quien presta el avión donde fue trasladado Aristide no sé que es un avión prestado pero se ha dicho que es un avión con bandera dominicana pero podría ser también un avión pagado un servicio privado pagado pero no 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 tengo detalles sobre quien es el dueño de la compañía o quien es el dueño del avión esperemos que él pueda restablecer su salud lo más pronto posible Edwin gracias por venir a compartir con nosotros todo esto que ustedes acaban de escuchar hasta este momento en esa entrevista donde el ex embajador de Haití en la República Dominicana Edwin Paraison nos habló y nos puso y puso al mundo al desnudo sobre la grave crisis que estaba viviendo Haití cuando uno recuerda todo este proceso tiene que irse al 2017 donde toma el poder Jovinel Moish presidente de Haití desde ese año y que ya ustedes como saben fue asesinado la madrugada de este miércoles en su residencia del barrio Pelerín de Puerto Príncipe y de todas las informaciones que había dado en los últimos días él había pedido en este pasado mes de junio para acabar con la grave crisis que está viviendo actualmente Haití por los niveles de seguridad que atraviesa el país había pedido apoyo a la comunidad internacional van a ser muchas las cosas que van a estar saliendo en los próximos días de esa misma grave crisis haitiana que lamentablemente dio al traste con el asesinato del presidente haitiano en el 2001 con la compañía Kooligan emprendió varios proyectos para llevar agua canalizada a zonas del nordeste y del nordeste del país y se mantuvo haciendo trabajos significativos para la comunidad haitiana se convirtió en secretario general de la cámara de comercio e industria de Haití y en el 2008 fue socio de la empresa eléctrica solar y eólica campagne de energía que específicamente lo puntualizan todos los diarios a nivel internacional que han estado hablando del perfil del presidente haitiano en el 2012 hay que recordar que puso en marcha a través de su empresa agritrans a la que ocupaba el puesto de presidente director general el proyecto agrícola no no ubri en su localidad natal una plantación platanera de una extensión de 10 hectáreas abandonó los puestos de responsabilidad y el 15 de septiembre del 2015 lanzó su candidatura para las presidenciales de ese año por el oficialista partido haitiano PHTK en la primera vuelta de las presidenciales del 2015 recordamos que Moïse fue el candidato más votado el 32,76% de los votos pero tuvo que irse a una segunda vuelta en diciembre ustedes recuerdan todo lo que se habló junto al otro candidato Jude Celestine de la liga alternativa por el progreso y la emancipación haitiana y obtuvo ahí un 26 Celestine obtuvo ahí en ese proceso 25,29% hubo denuncias de fraude masivo a su favor que obligó el aplazamiento electoral para revisar los resultados desde el inicio de su entrada al poder estuvo rodeado de muchas situaciones complicadas y difíciles de inestabilidad que provocó que iniciando este año 2021 grupos se apostaran y dijeran que ya su mandato había culminado en este pasado 7 de febrero y por eso la entrevista al periódico El País donde él dice no he terminado mi mandato mi mandato termina para el 7 de febrero del 2022 lamentamos muchísimo esta situación de inestabilidad que está viviendo en la actualidad del pueblo haitiano que ha dado al traste con el asesinato del presidente Jovinel Moïse estaremos nosotros como medio de comunicación hablando de todos estos acontecimientos durante todos estos días nos vamos en esta mañana con la satisfacción del deber cumplido ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad pórtense bien